Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del viernes 31 de mayo hablando de la ley de amnistía, porque ayer se ratificó la aprobación de esta ley en el Congreso de los Diputados. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 349. Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. ¿Abstenciones? Ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión. Y muchísimas gracias a todos. De esta manera es como la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, anunciaba el levantamiento del veto de la ley de amnistía por parte del Senado, lo que significa la ratificación de la aprobación de esta ley. La decisión ha generado reacciones en todos los sectores políticos, sin embargo, desde el gobierno confirman que la ley no será publicada en el BOE hasta después de las elecciones europeas del 9J. Por su parte, los fiscales del proceso ya han informado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que no todos los delitos cometidos por los procesados del 1 de octubre son amnistiables, por lo que esta amnistía no sería aplicable a los fugados procesados por malversación, como lo son Carles Puigdemont, Toni Comín o Luis Puig, ni tampoco al condenado Oriol Junqueras, porque según los fiscales hubo un beneficio patrimonial en su conducta. Bueno, déjenme empezar por una confesión. Aquí, pues empezamos a hablar a las 7 de la mañana comentando noticias y tenemos un guión de las noticias, es decir, qué noticias vamos a comentar en cada bloque informativo. Pero luego lo que son los comentarios, pues no los tengo escritos. Voy improvisando sobre la marcha, comentando las noticias, pues como creo que hay que comentarlas. Si tuviera que hacer un guión para decir cada palabra que voy a pronunciar, bueno, no tendría horas en el día. No es demasiado difícil comentar las noticias si uno tiene claras las cosas y los principios con los cuales juzgar lo que va pasando. Lo único que hay que saber es, bueno, pues ir hilando los argumentos de forma que sean comprensibles. Pero claro, el que no se escriba un guión sobre lo que voy a comentar no quiere decir que no tenga que dedicar un montón de tiempo a pensar antes del programa con qué enfoque comentarlo. Y hoy es uno de esos días donde me tiré ayer un montón de horas pensando cuál era la manera correcta. La manera obvia, pues es decir que esto es una vergüenza lo que ha pasado ayer en el Congreso. Centrarme en cómo ayer Pedro Sánchez terminó de degradar la democracia española, terminó de degradar a su partido, terminó de consumar su asalto golpista a la Constitución de 1978, premiando a quienes dieron un golpe contra esa Constitución y contra la unidad de España. Eso sería el comentario obvio. Pero sería un comentario bastante superficial. Una segunda manera de comentarlo sería preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí. Y posiblemente ustedes hayan tenido la experiencia a lo largo de su vida de cómo en una determinada situación dicen se la va a pegar, se la va a pegar, se la va a pegar y se la termina pegando. Y dicen ustedes para sus adentros, lo sabía. Por ejemplo, cuando hay alguien gesticulando en una mesa y hay un jarrón ahí al borde de la mesa lo va a tirar, lo va a tirar, lo va a tirar. Pum, lo tiró. Y cuando el jarrón empieza a caer por el borde de la mesa ustedes ya saben que se va a romper. Cuando el jarrón se rompe, por tanto, no se sorprenden. Digamos que el sobresalto se lo llevan cuando empieza a caer. ¿Cuándo empezó a caer esto? Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque, no sé ustedes, pero yo el sobresalto me lo llevé hace muchísimo tiempo. El sobresalto me lo llevé cuando comprobé cómo en el 23J había gente de lo que se suele llamar derecha mucho más preocupada por impedir que Vox creciera mucho más preocupada por tratar de que Vox desapareciera que de impedir que Sánchez volviera a hacerse con la presidencia del gobierno. Ya entonces, pues dije, mal vamos. Lo va a tirar, lo va a tirar, lo va a tirar. Cuando ya el jarrón empezó a caer por el borde de la mesa no fue ayer. Fue cuando el Senado, controlado por mayoría absoluta por el Partido Popular admitió a trámite la ley de amnistía. Todos sabíamos que estábamos en un golpe de Estado. Todos sabíamos que Sánchez quería llegar a donde se llegó ayer. Todos sabíamos que la cabeza del golpe está en Moncloa y se llama Sánchez. No son los separatistas. Todos sabíamos que la ley de amnistía es inconstitucional. A pesar de lo cual hubo gente opinando a través de distintos foros, en distintas tertulias, en las redes empeñada en convencer al Partido Popular de que no hiciera nada. De que, hombre, por Dios, es que estamos obligados a tramitar esta ley en el Senado. Era mentira, por supuesto. Como demuestra el hecho de que los propios miembros del PSOE dejaron en evidencia al PP en la mesa del Senado votando en contra de la tramitación. Y, por supuesto, no ha pasado nada. Ni nadie puede proceder contra esos miembros del PSOE. Porque como miembros de una mesa pueden votar lo que les dé la gana en cuanto a tramitar o no tramitar una ley. Los... Iba a decir una mala palabra. Los pichaflojas de siempre siempre encuentran una razón para no actuar. Y, por supuesto, el PP pues siempre está dispuesto a tener una razón para no mover un dedo. ¿Recuerdan ustedes cuando llegó Mariano Rajoy a la Moncloa? ¿Cuál fue la excusa que se dio en aquel entonces para no derogar de inmediato todo lo que Zapatero había hecho? Pues que la situación económica estaba mala y había que concentrarse en la situación económica. Y, por supuesto, todos los opinadores próximos al PP que no son menos sincronizados que los opinadores próximos al PSOE pues defendieron aquello. No, no. Es que hay que concentrarse en la economía. Porque debe de ser que Rajoy solo tenía una neurona. Entonces tenía que enfocar la neurona al tema económico y no le dejaba hueco cerebral para el tema ideológico. Por supuesto, era mentira. Simplemente era cuestión de dar excusas para no actuar ideológicamente. Se entregó una mayoría absoluta al Partido Popular y el Partido Popular, por supuesto, no hizo nada contra ella. Convalidó todo lo que Zapatero había hecho en el terreno ideológico. Con el tema de la amnistía se le ha entregado al Partido Popular una mayoría absoluta en el Senado. Y si estamos en un golpe de Estado y creo que nadie me lo discutirá, y si estamos en un asalto frontal a la Constitución y creo que nadie me lo discutirá, pues entonces hay que plantar cara a la cabeza de ese golpe de Estado que no es otra que Sánchez. Y plantar cara significa utilizar todas las herramientas a tu alcance. Si tú estás ante alguien que está dando un golpe de Estado retorciendo las leyes, lo menos que cabe exigirte es que las retuerzas tú también. Que las retuerzas en el sentido de utilizar todos los resquicios legales. Por supuesto que podía el PP haber votado en la mesa del Senado contra la admisión a trámite de la ley de amnistía, como votaron los miembros del PSOE en la mesa del Senado. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera hecho eso? Pues que no se habría podido tramitar la ley de amnistía. Y si no la tramita el Senado, entonces no se puede publicar en el BOE. Se habría abierto un conflicto institucional inédito en nuestra democracia porque hubiera sido la primera vez que el Senado se hubiera dedicado, se hubiera decidido no tramitar una ley del Congreso. Pero es que tampoco antes hemos tenido ningún ejemplo de que el Congreso hubiera tramitado una ley que dinamita la Constitución. A grandes amenazas, grandes respuestas. ¿Qué habría pasado con ese conflicto institucional? Pues por lo pronto que el Congreso hubiera tenido que recurrir al Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional que no habría entrado en el fondo de la cuestión, sino sólo en la cuestión de si el Senado está obligado o no a tramitar una ley que le llegue del Congreso. Posiblemente habríamos asistido ahí a un rifirrafe, pero rifirrafe en el que por lo pronto habríamos ganado tiempo. Y en segundo lugar, si de mí hubiera dependido, por supuesto, ni aunque con de Pompido diga que tramite una ley que dinamita la Constitución, la hubiera tramitado. Que eso ya sería desobediencia del Tribunal Constitucional y por tanto delictivo, sí, mucho menos delictivo que dar un golpe contra la Constitución como el que dio Puigdemont. Ante el golpe de Estado contra España, contra las libertades, contra la Constitución, no cabe decir voy a cumplir las leyes que Sánchez ponga encima de la mesa, porque Sánchez es un golpista. Sánchez está retorciendo las leyes, Sánchez está saltándose la Constitución, Sánchez está colonizando todas las instituciones para poder sacar adelante su golpe de Estado. Y ante eso hay que plantarse. Y les hago la pregunta del millón. Vamos a suponer que en lugar de darle una mayoría absoluta al Partido Popular en el Senado se la hubiéramos dado a Vox. ¿Creen ustedes que la historia habría sido igual? ¿Creen ustedes que Vox habría aceptado tramitar esa ley en el Senado? Vamos, los de Vox habrían dicho a Conde Pumpido llévame a la cárcel pero esto no se termita. Que es lo que había que haber hecho. Pero de nuevo una mayoría absoluta entregada al PP se ha ido por el desagüe. Y lo siento, siento tener que decirle esto a los oyentes que hayan votado al PP el 23J pasado. Pero las cosas son como son. Siento quedar como el listillo. Pero al final pues las cosas van derivando como pronosticamos que derivarían Sánchez no va a parar en su golpe de Estado. Y ayer lo que vimos en el Congreso fue que esto sigue siendo el principio del golpe. Lo siguiente será el referéndum. Lo siguiente será conceder a Cataluña el derecho a decidir su propia independencia. Que luego podrá ejercer o no porque a lo mejor teniendo el derecho de autodeterminación le es más productivo al separatismo seguir desangrando al resto de los españoles consumiendo sus recursos. Es decir una independencia posible pero que aplazamos mientras nos sigáis pagando. Básicamente a eso es a lo que vamos a ir. Y ante eso pues podemos seguir teniendo una actitud pasiva o podemos plantarnos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Alguien que como vamos a ver luego llame a Sánchez lo que es en el Congreso traidor o alguien que diga que no cita a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Coldo porque es que no es su estilo? ¿Ustedes quién creen que les defiende mejor de cara a un golpe de Estado? Porque ese es el asunto. Si estuviéramos en una situación de contienda normal entre partidos políticos es decir de lucha ideológica por ver quién se lleva el gato al agua legislativo pues entonces tú puedes jugar a ser florentino y exquisito cuando de lo que estás hablando es de la desaparición de España pues entonces mira ¿qué quieres que te diga? Lo que necesitamos es alguien que ponga pie en pared conmigo conmigo Gracias.